Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, que una etapa de la vida se nos da La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Que se tiene en quien siempre podrás confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se tiene en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se tiene en quien siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se tiene en quien siempre podrás confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se tiene en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a un amigo se promete una eterna amistad Nos va a separar Tojamos el fondo y volvemos a vernos Agarro la mano que toda energía me da Tocamos el velo que esconde la parte más linda Y abrimos la puerta al futuro sin mirar atrás Soy ese que muerde el encuelo y empieza de nuevo Soy como la esquina del barrio que no te olvidó Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos Difícil mirar a otro lado cuando hay emoción Por ahí nos creímos un poco Por ahí nos sorprende el amor Vos sabés que yo siempre te quise Si lograramos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos creímos un poco Por ahí nos sorprende el amor Vos sabés que yo siempre te quise Si volvamos las cicatrices Por ahí nos sorprende el amor Y nos sorprende el amor Y nos sorprende el amor Quisiera seguir tu camino y que sigas el mío Quisiera mirarte a los ojos y ver algo más Podría pasar muchas horas oyendo tu risa Si estás a mi lado el tiempo no quiere pasar Soy ese que muerde el anzuelo y empieza de nuevo Soy como la esquina del barrio que no te olvidó Difícil pasar tanto tiempo sin volver a vernos Difícil mirar a otro lado cuando hay emoción Por ahí nos reímos un poco Por ahí nos sorprende el amor Vos sabes que yo siempre te quise Si no trabamos las cicatrices Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos reímos un poco Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos hacemos felices un poquito más Por ahí nos hacemos felices un poquito más Muy bien Fícil T montaña Pero Y 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